A ver... ¡No! ¡Acabo de dar un beso, la! ¡Acabo de dar un beso, la! ¡Ay, es sábado de amor! ¿Pero cómo que es sábado de amor? Arty y Natalia se han reconcilado, mirad que están abrazados ahí tomados. Pues yo también me voy a reconciler con Abril. Pero Ari, ¿con Abril para qué? Si sois mayores enemigas con unai. Escuchador. Y en verdad, unai no importa. Solamente importa nuestra amistad. Vale, Maximusquad, no me cuadra nada que ahora por la cara Ari quiera volver a ser amiga de Abril. Porque como bien sabéis, pues bueno, estaban ahí enfadas por el tema de una y eso Pero bueno, se lo voy a contar a Arta porque creo que están ahí Que ya se han arreglado, pero listo, están todo el rato ahí, besito, besito Madre mía, es que es obvio que es, lo que estoy diciendo es mentira O sea, una es lo que más importa, así que hoy por fin me voy a hacer amigo de Abril Amigo entre comillas, porque no le voy a hacer ni caso O sea, obviamente lo estoy haciendo para manipularla totalmente ¡Eeeh! ¡Qué pasó! ¡Uy, no, 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 no! Se ha saltado un salmón fuera del agua A ver, a ver, quería preguntar yo una cosa ¿Qué hacéis así abrazados? ¿No estáis enfadados? ¿No estáis? ¿Qué os pasa ahora? ¿Estáis bien otra vez? No, no estamos bien No, quita, quita ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Natalia! ¡Pero cuidado, hombre! Primero de todo le vamos a dar un beso a Unai Si se aparta significa que le gusta a Abril Si no se aparta significa que le gusta y que ya podrá salir conmigo Y ya seremos oficialmente novios, así que Abril ya se podrá ir de casa Porque la verdad es que me cae fatal O sea, lo estoy haciendo todo esto para hacer un cuento chino Que se crea que yo me llevo bien con ella Y entonces besar al querido amor de su vida Voy a hablar con Abril ya Quedaros hasta el final del vídeo para verlo todo Bueno, en fin, que no, que no nos hemos arreglado, ¿vale? Hazme entonces porque estabais abajo Bueno, pues porque hemos perdido a un pie del papel o tijera Y varía para un minuto o dos Si, es que Natalia no me quiere, pero no, es que no se entera Que yo no soy el culpable de la miradora secreta Es que eres tonta, ¿o qué? ¿Me puedes dejar en paz? Que no te quiero ni ver Que no te quiero hablar, que no me hagas Pues vete de casa Ah, me quieres que me vaya de casa No, no quiero que te vayas de casa, Natalia No, no quiero que te vayas de casa Pero escúchame No, Natalia, escúchame Que me da igual, que me da igual A ver, a ver, a ver Que me voy, que me da igual Que me voy, que me voy Chicos, chicos ¿Podrís esperarnos un momento? ¿Qué? Que me escucháis, hombre Tanto pelear ya, hostia Pi, uff Me es miedo tocarte que te vayas de... Hola Ari, no es el momento, vete Que ahora estoy con Ana y a solas, tío ¿Por qué? No, estoy haciendo raro No, pero como siempre vienes a pelear, pues no sé Ay, que bueno ser juntos En verdad, Adri es buena pareja, ¿eh? Ah, estás muy rara, Ari ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás? Ya, ya, has venido aquí de buenas cuando siempre te estás peleando y es un poco raro Ya, ya Nada, pues que no me parece muy bien No sé que nos peleemos en plan Creo que... Eh, tú le gustabas antes a Unai Y pues como que... Da igual, tampoco tengo que estar peleando por un chico No tengo que hacer una decisión ¿Qué quieres, Franela? Vale, mira, os vengo a contar que acabo de grabar una cosa a Ari que no me cuadra nada Y dirás que ha grabado Franela, siempre está grabando no sé qué Vale, pero es que es muy tocho Vale, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, madre mía Bueno, hay algo que no me cuadra Porque si Ari y Abril están enfadadas por Unai Sí, porque las dos están súper mega ultra enamoradas Muy pesadas Sí, bueno, están ahí, bueno, sí Os tengo a explicar que, bueno Acabo de grabar a Ari como decía que se iba a hacer amiga de Abril o... ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, por favor! ¡Bien, que está dando a mí! ¡No! ¡Seo! ¡Seo! ¡Que no! No sé, Ari, pero te noto un poco raro Ya, este cambio, sí Ya, ya Bueno, a ver, ¿podemos hablar a Abril y yo a solas? Si no, no hay Igual No, pero pausa ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Malo! ¿Qué me sabía Andrea? ¿Pero qué va a ser malo? ¿Pero qué me sabía Andrea? ¿Me puedes escuchar? ¿Qué me sabía Andrea? Me fue de amiga, me dijo que me había perdonado todo Para luego, toma, ir por detrás y irte por detrás Natalia, que son niñas, que no son así Hasta que sí, que es para eso Que aún no he acabado de hablar Dejarme acabar de hablar Y luego ya discutir todo lo que queráis Bueno, en fin, que tiene toda la razón, Natalia A mí me parece súper raro A ver, ¿qué de raro tiene que Adi se haya dado cuenta Que a Abril le gusta, déjame hablar Le gusta Unai desde antes que Ari Y Ari simplemente para que no haya malos rollos Coño, pues se quiere hacer amigo otra vez de Abril Que no, que no y que no Que a Abril lo que quiere es hacerse amiga de Abril Para... ¿Me estás imitando? No Para hacerse amiguita y decir Ay, estamos súper bien los dos juntos Para no nos asca Porque, claro, si Abril se fía de Ari Porque ya son amigas y han hecho las paces Tiene vía libre para ir a pillar a Unai ¿Qué? Es que no lo entiendes Bueno, pues solo descubrimos Quedaros hasta el final Bueno, pues que he decidido tomar la decisión De no ser tan inmadura y tan irresponsable De, bueno, de llegar al punto De tener que pelearme con mi amiga con un chico Bueno, a ver, pues, no sé, tú fuiste la que comenzaste Es que quería esperar Porque yo la verdad que yo estaba bastante bien La nota súper rara, no lo entiendo Yo creo que si tú fueras tan buena A lo mejor no reaccionas a eso No, no entiendo nada Pues si quieres volver a ser amigas Lo mejor será, pues, ser amigas Pero ya no volver a pelearnos Vale Mirad, justamente ahí está Mira ahí Vale, que bueno, no sé si sabéis lo que pasó ayer Eh, no ¿No sabéis lo que pasó ayer? No Bueno, eh, voy a hablar yo con una ya sola Y ya está ¿Y sabes qué, Harta? El buen rollito que hemos tenido hace un minuto De vestirte Mira, 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 mira Que bonito Se te acabó, ¿vale? Se te acabó Olvídate Para mí eres un traidor ¿Pero por qué? Eh, no sé qué le pasa a Natalia Pero últimamente está súper mega ultra loca Pero bueno, Franela Yo me voy a hablar Sí, yo sí que no sé lo que os pasa Yo no quiero saber nada Yo me voy, ¿vale? Adiós, adiós ¡Qué gritazo! ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Es que mirad Aún ahí básicamente le han puesto una tirita aquí De momento El médico lo que nos dijo ayer Es que no hacía falta puntos Después de lo que pasó justamente ayer Es que mirad Incluso ahí hay una mancha de sangre Mirad Que fue una locura Bueno, yo estoy mal de la cabeza Pero a ti, ¿qué te pasa con Natalia? Pues que Natalia se piensa Que yo le he puesto los cuernos Con la chica esta En la admiradora secreta Porque ni siquiera la conozco Brad, tranquilo Que yo ya hablo con Natalia Que yo con la chica Voy volando Venga, voy a hablar con Natalia Y lo arreglo todo Mientras que ahora mismo Unai con la ceja partí Ahora mismo Se va a arreglarme el asunto con Natalia Y os tengo que contar una cosita Que vais a flipar De verdad que Es que no estoy entendiendo nada Aria, Aria de momento Ha cambiado la chasé Y ha cambiado ya Ahora está normal No sé qué No entiendo nada Además que yo estaba aquí Cuidando a una Y que el otro día Bueno, ya sabéis Lo de los agosones De la piedra Y esas cosas Que pobrecito, por favor Aria, no le ha hecho nada de caso Y ahora viene aquí De buenas Abril, sí Quiero ser tu amiga No sé qué Pero la verdad que no me parece normal No entiendo nada De lo que está pasando La verdad es que Se está liando demasiado En casa, Maximo Squad Pero bueno Eso no quita Que a la mano A la mano Se empiecen 24 horas Sí, lo pides hoy Y se llega mañana Y para la próxima vuelta Tenemos absolutamente de todo Todas las mochilas Están disponibles Aún Se están agotando Las últimas unidades Porque ya habéis comenzado El cole Y ya os digo yo Que no queda absolutamente Nada ya Los estuces Azul, rojo Y de lo También se están agotando Quedan últimas unidades Y obviamente la máxima agenda Que está guapísima Te la habéis reventado Ya me he dicho en la editorial Que se han venido muchísimas agendas O sea que estamos en top número En absolutamente todos lados Así que Muchísimo más misterio En el maldito campamento Va a ser una locura Por cierto Aquí sale Martina Ay Martina Te he hecho de veros Es un libro que está guapísimo Guapísimo Con un montón de arte de texto Y sobre todo Es un libro dinámico ¿Dinámico? ¿Harta? Sí Ya que ya sabéis Que al final de cada capítulo Podéis elegir absolutamente Todo lo que nos pasa Y ya sabéis Que libro está en Amazon En la primera línea De la descripción En absolutamente Todas las librerías Y ya estamos Top número uno En Amazon Let's go Sí Somos los mejores Pero bueno Yo sigo empadado Por toda la cosa Que está pasando Con Natalia Macho Me voy Estoy Capa en la puta Tengo como penales Esa fulgada Lo mato Lo mato Es que pudo Natalia Yo siempre estoy Haciendo bromas Y cosas Ya desconoces Y a ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me ha falado Con tu hermano? No, porque por la arte de magia Tiene caetas de otras chicas En la mochila Que hace Uy, la caja Me voy por la noche Natalia Lo primero ¿Qué? Da gracia que estás aquí Porque harta Podría tener 50.000 novias O sea, da gracia Que estás tú con él ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Podría tener a 50 novias Ah, me estás diciendo Que está conmigo Por mira Porque como puede elegir Pues me habré tocado a mí Y cuando se canse Se va con otra, ¿no? No, no ¿Qué estás escuchando? Es que No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No puede ser Que antes Se va con esa Porque se va con la de clase Porque no Bueno, Natalia Que estás loca de la cabeza Yo te perdonaría a harta Porque harta Es mencionada Mira Ah, ah, ah ¿Sabes qué? No voy a perdonar a harta Por nada en el mundo Tú te lo pierdes Sí lo pierdes Niño este Sí se lo ha creído Madre mía Qué tonta, tío Le voy a robar el nubio En la cara literalmente Así que bueno Abril te puedes estar despidiendo de tu novio Que te vas a quedar sin No sé qué hay de coincionar Porque esta en verdad sería su reacción de verdad Porque ella no sabe qué es mentira Entonces esto si hubiera sido de verdad Ella hubiera reaccionado así Así que chicos Para que veáis cómo es Abril Y que no Por eso no me quiero llevar con ella Entonces bueno Pues vamos a robarle el nubio Como recupincha Vale chicos Tengo una táctica Guadalupe ¡Dios mío! ¡Entra este super jugado! ¿Qué haces aquí? Tengo una cosa para ti, Alfa ¿Para qué? Tengo una cosa Que yo la utilizo Para llevarme a las nenas Uff Que lo enseño A ver Tú llevarte a las nenas Así conquistas a todas A Natalia y a todas Pero yo no quiero conquistar a todas Yo quiero solucionarme las cosas con Natalia Solucionas de igual A ver Venga Sácalo Y las chicas que lo digan en los comentarios Si lo que dice una es 100% real O es mentira Las dos ¿Chuches? Hombre Esto enamora a todas las chicas Eh O sea ¿Me estás diciendo que yo regalándole chuches Natalia me va a perdonar? A ver Pruebalo Pruebalo Y tú tienes razón Te de doscientos pavos Ah Para que te vayas por ahí a jugar y todas esas cosas Así que Quedas al final Maximus 4 Que a ver si esto funciona ¿Qué quieres Natalia? Estoy bien con lo de la cabeza De la cabeza Si bueno me duele un poco pero si voy mejor mejor Es que me sabe mal que pasa Es la verdad Es que Es que No entiendo la gente Ya 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 Es que no entiendo Es que si no es No saben ni lo que hacen con tu vida Es que no te preocupes No sé que Son envidiosos y ya está No Es que Ari está como muy rara ¿no? Si es como que Está bien Yo creo que está planeando un plano o algo Porque era mi amiga Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien Bueno una cosa Abril Eh ¿Puedo hablar un momento con Unai? Eh No es que ahora estamos hablando yo ¿sabes? Bueno pero en plan lo digo porque Bueno yo pensaba que éramos amigas No si somos amigas Solo que Como estaba yo aquí pues Espérate un momento y Vale vale Pero también tampoco me hagas así Pero Unai ¿Tú vendrías a hablar conmigo en un momento? No sé yo lo que digo a Abril Vale Tengo un poco que era así de aquí la mala Pero es que Estaba hablando ya antes con Unai O sea que es tú en esta reacción No no pero es que está hablando ya con Unai ¿sabes? O sea que estás tú en esta reacción Bueno pues da igual Ya hablaremos en el momento Unai no pasa nada A ver si algún día puedo hablar contigo Pero a ver ¿De qué quieres hablar? ¿Con él? No, a ver bueno No hay que ser una cosa que yo no pueda estar delante A ver que tampoco eres nadie eh Para ir en plan Digo que Tampoco eres nadie para saberlo todo Bueno pues llévatelo no sé Es que Jope estaba hablando yo con él ¿sabes? Vamos a ver si realmente el troncador ahí sirve o no sirve Natalia aquí está Vamos Enfadadísima conmigo Natalia Natalia ¿Estás enfadadísima conmigo o no? Si Buah que mala cara tiene conmigo eh Para que veáis que ese es 100% real Maximos 4 Este es 100% real Es 100% real También va a ser este cojinazo Y ese cojinazo Y este Y este Natalia ¿Me perdonas? No ¿Por qué no me perdonas? No te quiero ¿Me das un besito? Venga Pues bueno el caso es que debería hacer una sorpresa ¿No estás emocionada? No Ahora mismo me odia pero bueno Hacerme caso Natalia, Natalia, Natalia Sé que ahora mismo me odias Pero creo que esto va a marcar un antes y un después en este vlog Así que 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Chuches! 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 ¿Chuches qué? Que me encantan ¿Te encantan las chuches? Sí ¿Sí? Sí Te ha puesto un poco raro el ambiente eh? Natalia Tengo una pequeña idea para que nos perdonemos Bueno da igual Déjalo ¡Ari está súper rara! Oye, oye, oye ¿Tú sabes algo? ¿Es lo que dices? Yo no sé nada No sé, yo puedo preguntarnos eh Yo creo que estoy inventando algo 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 Yo creo que para conquistarme Yo que sé Ya ves es que La Aria en verdad está súper rara O sea es como que viene aquí en el queso Está intentando hacer algo O está intentando coger tu amistad para no sé Para luego a lo mejor enamorarte y esas cosas O bueno es que a lo mejor no A lo mejor quieres ser mi amiga de verdad Pero claro yo no puedo confiar así porque sí Porque a lo mejor confío y luego me traiciona Y no es lo que yo pensaba, ¿sabes? Yo creo que no eh Yo creo que lo hace la mayoría No sé Ya Bueno Tú ya sabes que estoy yo Pues si necesitas cualquier cosa o lo que sea Tengo yo aquí y puedes contármelo todo Tanto que abre y la hora viene de lista que viene del sótano, ¿no? Pues mirar que tengo Si no tiene confianza conmigo Pues lo va a tener con harta, no Unai Claro Pues voy a mandarle la ubicación en la que vamos a quedar Unai y yo a solas Por fin a solas Voy a decirle como si fuera harta Le voy a decir Mira Quedamos en esta dirección para hablar Y claro Unai va a venir sí o sí Porque se piensa que es harta Así que Vamos a escribirle eso Vamos a ponerle la dirección Y va a venir 100% Así que Unai Te espero en escrito que hemos quedado No Hostia ¿Qué pasa? Tengo un mensaje Sí No se ha quedado harta con el chuche Que vaya la conna que está fuera de casa Vale Vamos igual no Vale Vale Y lo que vamos a hacer es coger justamente esta chuche que se llama la lengua Entonces vamos a hacer el típico beso de las películas Jajajaja ¿Si? Si Venga Vaya Vaya Romántico 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 Olé 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 ¿Me ha perdado? Si Vaya Vamos Si Si Un like en día rando a Maximusquad Natalia no te enfades más por el sarco que estás haciendo Vale Pero no me lo vuelvas a liar eh No he dicho nada Pero bueno Olvidemos el tema Ya está todo seleccionado a Maximusquad Vamos Dale pero que ha pasado con Ari El caso es que Maximusquad me he dado cuenta de que me han robado el teléfono Osea no lo tengo por ningún lado Noo Por lo cual la única persona que se sabe mi contraseña es Ari Por lo cual la única persona que quiere mi teléfono es Ari La hemos llegado Y entonces algo raro está pasando por lo cual Tu y yo Natalia tenemos que ser como investigadores privados Unas ninjas Unas ninjas Unas ninjas de seguid De equipo de investigación y descubrir absolutamente toda la verdad sobre que es lo que oculta Ari Acabamos de ver Ay Caminando juntos Así que vamos vamos a seguir Osea hasta donde vayan A ver que es lo que está pasando A ver vas a ver Estamos hablando totalmente Sonos de casa y esto no me gusta nada Tenemos mucho ruido Vale chicos ya estamos en la calle vale Están pasando coches y todo Y la cosa es que se están yendo justamente ahí No se que es lo que quiera esperar eh Ruta romantica Yo no entiendo nada 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 Pero bueno vamos a seguirlo chicos Venir, venir, venir Estarán a unos 25 metros así que chill chicos Tenemos que mantener distancia y seguridad vale Si, si importante no acercarse y no hacer ruido para que no nos pillan Vamos, vamos, vamos Venir, 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 rápido Corre, 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 corre Shhh Vale, estamos ¿Estamos bien? Sí, 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 sí Vale, estamos justamente aquí Nos vamos a meter por el bosque de cañas Vamos franela, vamos franela Que se van, que se van, que se van Natalia No franela Ven, imbécil Métete, métete Ya ves Menos mal que tenemos la planta Claro Se han acabado de parar justamente ahí ¿Crees que nos han visto? No No, no Vale, vale, vale Seguimos Natalia Chicos veninos, veninos, veninos Segundo abrigar chicos Segundo abrigar Segundo abrigar Veninos, veninos chicos Por la acera, por la acera, por la acera Por la acera Están justamente, si no me equivoco, ahí, vale ¿Pero a dónde están yendo? No lo sé Y esto me está pareciendo muy raro O sea, ¿no les da miedo irse solos? No Ay, 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 ay Esto no me está gustando absolutamente nada Porque aria se supone que se había hecho amigo de abril, ¿sabéis? Yo creo que es un poco fake eso Yo personalmente también Creo que lo único que quería es quedar a solas con un i Ahora quién tiene razón, eh Sí Natalia, tenía razón, tenía razón, tenía razón Toma Pero a lo mejor vienen a hablar como amigos No Sí hombre, claro Vale, mira, vale, vale O sea, se están metiendo en el parque chicos Se están metiendo en el parque Vamos, vamos Shhh Shhh Se han metido a este parque Que es enorme literalmente Ven a la vez O sea, no, creo que Se van a ir a entrar Escúchame alta Este mirador Este mirador Es conocido por las citas que hay Aquí Se están yendo a sentar Se están yendo a sentar Vale, escúchame Escúchame, escúchame Yo grabo con el móvil para hacer el zoom Y tú con la cámara y super juntos o lo 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 super mega ultra turbia mirad esta área una es centros super cerca Buf Estoy grabándoles, estoy grabándoles, vale Justo desde aquí, desde aquí estamos espiándolos A ver qué es lo que pasa Te quiero ver Acabo de dar un beso, acabo de dar un beso, acabo de dar un beso en la cara En la boca, en la boca, en la boca, en la boca Acabo de dar un beso en la boca Acabo de dar un beso en la boca, acá vámonos Cállate, 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 cállate Hay que grabar esto, hay que grabar esto para abrir Mira, 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 están ahí, están ahí Acabo de grabar el maldito beso Todo esto lo veréis mañana, así que estaros muy pero que muy atentos a mañana a 8.40 Porque vais a salir de la mitad y para ver cómo reacciona a Abril a esta auténtica locura que se acaban de besar a Ari y un like ¿Tú crees, Natalia, que le habrá gustado un like? Porque están ahora mismo los dos como súper rayados, ¿eh? Pues, pues, pues no lo sé, pues no lo sé Porque yo no le pido que lo acabe A ver si lo escuchamos Estoy muy confundido No, que de verdad, tú hazme caso Vale, Ari le está diciendo algo súper extraño Vale, es que claro, deberíamos de acercarnos e interrumpirlos ahora y que sepan que nosotros le hemos pillado, ¿no? No, 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 no Vale, pues Maximo Squad, nos vamos Nos vamos de aquí Qué auténtico ligador Ahora, ¿cómo le explicamos? Abril, toda esta auténtica locura Abril va a matar a Ari, pero es que la va a matar, ¿eh? Se va a liar parda, harta Se va a liar mucho Qué locura Yo, es que a veces me pregunto que sí ¿En qué planeta vivo? Bueno, chicos Yo vivía Vámonos, vámonos Mañana, que en teoría estáis viendo esto hoy Ya lo veréis No, 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 yeah ¡No, no!